Le ponen a usted contra las cuerdas. Diga usted si es cierto o no. Que trataron de evitar las detenciones del 19 de junio. Que pidieron excusas por ellas. Que dijeron compartir la irritación de la banda. Que dieron órdenes verbales para que no hubiera más detenciones. Aquí no hay más infamia que su silencio. Por eso, de una vez por todas, diga la verdad, pida perdón a los españoles y márchese a su casa. Usted sabe perfectamente que son documentos llenos de mentiras, de omisiones y de manipulaciones. Lo sabe usted perfectamente. De las novedades procesales que hay, hay una que usted no le interesa mencionar. Y es que han pasado por la Audiencia Nacional los responsables de la Policía, de la Guardia Civil, de la Policía Autónoma Vasca y de la Policía Francesa. Y han sido preguntados por el juez. ¿Recibieron instrucciones del Gobierno de parar la lucha antiterrorista? Han dicho no. Justamente al contrario. Apretad más que nunca. Y ahora, márchese a esas televisiones de extrema derecha y dígales que los policías franceses y la Guardia Civil, perdón, españolas y la Guardia Civil española y la Herchancha y la Policía Francesa han ido al juez a mentir para salvar la cara a este Gobierno y a este ministro. Dígaselo si se atreve, señor Gil Lázaro.